No, 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 por favor, no, 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 por favor, no, 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 por favor, no, 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 por favor, no, 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 no quiero que se den cuenta, o sea, yo no, no, no soy solo una cara y un cuerpo bonito, o sea, siempre quise decir eso, sería como, no soy como, a ver, loco, esa pantalla me hace un gordo, yo estoy, ocupo toda la pantalla, toda la cabeza, la cabeza, la papada, la panza, claramente no, 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 el modelaje de Nick, no, no, esa es la banda de los gordos que me recuerda, los gordos somos mayaristas, vamos, viva la comida, viva la comida, ¡Gol! 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 Un fuerte abrazo a la gente del Dante también, ahí Torque Sarmiento, Papa Salaque que enfrente, que también te conoce. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!